Hola que tal queridos amigos, yo soy Richard Núñez, director de Tramontana Real Estate y como siempre trayéndoles lo mejor de lo mejor en temas inmobiliarios aquí nos encontramos en el sector de Ciudad Modelo, en Santo Domingo Norte donde les voy a mostrar este proyecto de casas independientes, proyecto de casas precioso esta casa se está adecuando como casa modelo para que ustedes puedan observar por ustedes mismos con la excelente distribución que tienen estas unidades, miren lo grande que son entonces vamos a cerrar, comenzando con el espacio para los parqueos ven la amplia marquesina, que muy fácilmente le caben hasta cuatro vehículos dependiendo del tamaño porque aquí se ve que caben dos bastante bien, pero si el vehículo es muy largo pues tal vez consuma parte de acá, quedarían parte de afuera, pero de que caben cuatro vehículos caben perfectamente ven esta área de jardinería, lo precioso que es no es esta casa precisamente la que está en venta sino casas igual que aquí mismo, o sea igual que esta esto lo vamos a utilizar como modelo para que puedan ver si ustedes quieren una a sí mismo pues simplemente puedan reservar lo que usted quiera habría que verificar si ya la constructora decide vender esta casa o sea así está a la venta esta vendría siendo el área de la sala miren lo grande que es señores, miren lo moderno y lo precioso que es tenemos el acceso al segundo nivel aquí tenemos el medio baño de visita, miren que elegante miren que precioso esos colores de la cerámica el inodoro, el lavamanos aquí tenemos lo que es el área del comedor con su cocina modular, concepto abierto, súper precioso súper amplio, súper moderno miren esos gabinetes que estéticos se ven miren como usted puede decorar su cocina aquí tenemos como un family que también usted lo puede utilizar a su preferencia todo este espacio porque lo tiene, miren que grande y aquí pasamos al patio hay casas con más patio que otras o sea ya eso va a depender del precio usted me dice Richard yo quiero más o menos un patio grande y yo le puedo mandar los precios al listado de precios de estas unidades recuerden no les puedo dar el precio exacto de una unidad eso va a depender como son varias casas que hay disponibles eso va a depender de la unidad que usted elija el precio, el precio va a variar por la unidad bueno antes de subir al segundo nivel vamos a pasar al área de lavado miren que en este gabinete aquí también estamos haciendo este recorrido juntos esto prácticamente se puede decir que es en vivo así que miren que amplio este cuarto de servicio cuarto de servicio con su baño su ducha tiene todo ven aquí cuarto de servicio con su baño miren lo amplio que es el área de lavado también esto vendría siendo como la cocina frío o caliente ayúdenme ahí comenten en los comentarios para ver si yo estoy un poquito confundido o entiendo que esta vendría siendo la cocina caliente donde se se hace todo esta es la cocina caliente sin mal no recuerdo pero comenten en los comentarios y corríjanme ahí cualquier cosa estamos hablando cocina caliente cocina fría esta vendría siendo la cocina fría la que siempre se mantiene bonita que no se ensucia mucho bueno vamos a pasar con un permiso por favor gracias entonces miren en ese piso señores mármol vamos a pasar a lo que sería la habitación principal esto es literalmente un play usted simplemente busca su bate y su pelota y juega sin ningún problema miren lo amplio que es esta habitación usted vendría siendo un closet miren que precioso se ve y aquí tenemos el baño de la habitación principal miren la cerámica miren el doble lavamada miren el inodoro lo fino lo estético lo precioso que se ve todo este es el working closet aquí pasamos a una de las habitaciones secundarias en la cual también tiene su baño incluido miren que precioso se ve esta casa se está adecuando para utilizarse como casa modelo o sea es la casa que se va a utilizar de referencia para que usted pueda entrar y ver la excelente distribución que tienen y como a lo mejor usted puede decorar su casa miren esta es otra de las habitaciones secundarias esta es la casa modelo que la constructora está adecuando para eso usted me llama y me dice Richard yo quiero una casa así y se le busca aquí cual está disponible para que usted pueda hacer la reservación de su unidad este es el baño compartido para las dos habitaciones secundarias miren lo precioso que se ve aquí estamos hablando de otra habitación secundaria porque esta casa tiene cuatro habitaciones miren son cuatro habitaciones en total miren sus cosas ahí estamos hablando que esta es una dos verdad tres y cuatro con la principal y la escalera o sea este es el espacio una habitación baño compartido otra habitación entonces la ventaja es que ese baño compartido solamente es para estas dos habitaciones ya que si se fijan esta tiene su baño incluido igual que la principal esta tiene un baño incluido y tiene su closet entonces esta principal que es el play como yo le llamo también tiene su baño incluido bien entonces vamos a pasar el área del patio bueno ya yo les mostré pero hay una parte que que quiero que lo vean mejor miren todo esto desde acá todo esto pero esas son más casas iguales que se está construyendo que son la misma constructora que la está desarrollando estamos en el residencial Villas del Lago 2 le estoy dando toda la información con relación a los precios si le puedo adelantar estas casas inician a partir de 209 mil dólares habría que ver si hay disponibilidad de la de 209 mil pero más o menos por ahí anda el rango de precios pero usted sabe que lo vale es una casa inmensamente grande excelentemente ubicada en ciudad modelo el proyecto también va a contar con su piscina con su casa club entiende miren lo grande que es entonces yo no quería hacer el video muy largo pero yo quiero que más o menos entiendan el concepto de las casas las primeras etapas que la constructora realizó fueron así casa duplex entiende fíjense que son duplex entonces ahora estas etapas que están desarrollando son casas independientes no son duplex aquí tiene su control de acceso en esa parte de acá miren ahí tiene su garita de seguridad usted entra por aquí y sale por ahí ahí hay un seguridad también que lo revisa o sea le pregunta para donde usted va estamos haciendo un recorrido por por el proyecto miren estas casas son las mismas las mismas casas entiende para que más o menos entienda entonces usted me dice cuál de esas usted quiere por dentro tienen la misma distribución lo único que va a cambiar ya simplemente va a ser el tamaño del patio pero todas por lo regular todas tienen el mismo tamaño todas miren bueno queridos amigos si desean tener más información sobre este proyecto me pueden contactar al 849 917-9905 yo soy Richard Núñez director de Tramontana Real Estate y como siempre trayéndoles lo mejor de lo mejor en temas inmobiliarios bendiciones gracias gracias gracias